¡Hola, buscadores del Fuego Interno! ¿Cómo están? Pues estamos muy contentos en este nuevo capítulo del Mundo del Loco, en donde vamos a hacer el unboxing de un tarot que estamos muy emocionados y que es perfecto para el cierre de año. Así es, les vamos a hablar de este tarot cabalístico, cabalístic tarot de Eugene Wieniski y Fraternorth. Es un tarot que viene certificado, dice que es de Génova, Suiza, en 2022. Es de este año, buscadores. Es de este año, es el 2697, como vemos aquí, y pues yo tengo muchas expectativas sobre él. Yo también, buscadores, estoy muy emocionada y como les decía, nos parece que fue perfecto para cerrar el año, para cerrar este 2022. Y pues antes de comenzar a hacer el unboxing, queremos agradecerles, este es nuestro sexto capítulo del Mundo del Loco y la verdad es que es un viaje que nos fascina. Nos ha encantado, nos ha encantado, nos gusta mucho, nos emociona mucho hacer los unboxings, porque es tal cual descubrir nuevos mundos, nuevas visiones, nuevas visiones de autor, particularmente, cómo viven, cómo perciben al tarot, cómo lo nutren, cómo el tarot se va renovando y sobre todo compartirlo con ustedes, porque aparte, pues aprendemos en el camino, no es nada más ver las cartas. No, es como abrir un regalo, definitivamente, cada mazo es un regalo distinto, es la visión, como decías, del autor, este tarot tan hermoso, y bueno, hermoso desde la caja, hermoso haberlo podido conseguir, pero además, pues hemos tenido oportunidad de comunicarnos con Tomás Hijo, con Fabio Listrani, esperamos pronto, ojalá se nos dé, que nos contesten algunas preguntas. Exacto, es el plan del 2023, Buscadores, que logremos contactar con varios de los autores, pues que han hecho estas grandes obras del tarot, pues sobre todo porque creo que es muy importante conocer las visiones particulares de cada uno de sus creadores, cómo perciben al tarot, entender realmente qué es lo que quisieron decir con los tarots que hicieron, y sobre todo, pues para poder aprender de ellos también. Y muy importante, en este tarot vamos a observar que realmente se sostiene el tarot en la cábala, que es su fundamento, y vamos a observar si cumple o no cumple, que yo espero que sí, porque entiendo que Fraternort, este es parte o miembro de la orden hermética de la Golden Dawn. Así es, este tarot está basado con la filosofía y la escuela de la Golden Dawn. Entonces debe seguir muy rigurosamente el árbol de la vida, y pues de ello va, de las letras del alefato en los senderos y de las céfiras en los arcanos menores. En los arcanos menores, así es, Buscadores, y bueno, queremos decirles que bueno, si les está gustando, si les gusta El Mundo del Loco, pues denle like, compartan, y sobre todo, díganos qué tarots les gustaría que hiciéramos unboxing, pues para irlos preparando para este 2023. Así es, y bueno, nosotros esperamos que este tarot sea un tarot muy serio, más allá del tarot, que era muy oscuro, este es un tarot muy serio. Y que me parecía serio, pero un serio diferente, ¿no? Exacto. Es como más, tal vez, mucho más de escuela, creo que esa es la palabra. Exacto, más académico, ¿no? Más al punto. Vamos a abrirlo, ¿te parece? Sí, y bueno, y es que no es que sea solamente nuestra intuición, Buscadores, la propia caja, como bien dice Jaime, es mucho más seria, es toda negra. Vemos aquí Cabalistic Tarot, muy, pues sí, parco, hasta de alguna manera. Muy directo, muy claro, muy conciso, vemos aquí que tenemos en cada esquina cada uno de los cuatro elementos, los elementales, y luego vemos aquí que tenemos un Oroboros con la estrella de David, o el Mogén David, y bueno, pues vemos nada más eso, y aquí atrás, yo creo que esta hoja es una hoja que se desprende. Yo creo que sí, parece una baraja, sí, parece una baraja. Es un certificado de autenticidad, exacto. Entonces, vamos a abrirlo, a ver qué tal, mucha emoción, siempre me da. Sí, y me encantó que lo dijeras como regalos. Sí, porque creo que es verdad, es como regalo, como abrir un libro, algo precioso. Ah, es una doble. El celofán es súper grueso. Es un doble celofán, mira. Ah, mira, es que aquí está la baraja, y tiene un reverso, mira qué hermoso. Ay, qué bonito, Metatron. Metatron. Miren qué bonito, Buscadores, este está muy bonito del cubo de Metatron, y sí, el certificado. Sí, mira, es un doble celofán, uno muy grueso, hasta se ve azul. Y muy ruidoso. Y muy ruidoso, exactamente, entonces vamos a ponerlo por acá, y mira qué hermoso. ¿Qué dice aquí atrás? Diseñado por Eugene Wittsky, Wittsky, Tarotmania. Entonces vamos a abrir aquí, y vamos a ver, entonces. Y sí, muy elegante. Muy elegante, muy serio, ¿no? Como que estamos. Sin adornos, todo lo que le digo. En un salón versallesco, todo muy serio, ¿no? Bueno, Versalles es mucho, muy virgarrado, ¿no? Bueno, pues yo lo veo así como muy rojo, digo muy rojo, muy dorado. Vamos a ver, mira qué bonito. Sí, sí está versallesco, ¿no? Más bien me parece de papeles venecianos, de estos de agua también. También, ¿no? Mira qué bonito la caja, muy serio también. Muy bonito, igual que la portada, ¿no? Es un librito muy bonito. Bueno, primero que podemos ver, buscadores, vean, ya vemos aquí un árbol de la vida con sus reinos. Tenemos, sí, Atzilud, Beria, Yetzirá y Asiá. Y tenemos, pues, las céfiras, el árbol de la vida. Yo creo que, pues, va a ser el esquema que nos va a dar la comprensión para… Sí, viene la severidad, la misericordia y el equilibrio, los niveles. Que bueno, si sabemos leer el tarot, por ejemplo, de manera general, pues ya lo tendremos en la mente. Claro. No es el único tarot que está basado con el elefato. Dice, este tarot ha utilizado los conceptos desarrollados en la orden hermética de la Golden Dawn. Entonces, si sabemos leer el tarot de tot, si sabemos leer en general los tarots con sus correspondencias… El tarot hermético de la Golden Dawn. Con sus correspondencias del elefato, pues creo que no va a haber pierde. Hasta me parece que es muy esquemático. Sí, demasiado esquemático, ¿no? Como un acordeón, no creo. Acostumbrados al tarot hermético de la Golden Dawn, que lo damos en nuestros cursos muy ampliamente. Sí, 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 sí. Desarrollado símbolo a símbolo. Es muy didáctico. Mira, se ve muy bonito, mira, fíjate. Los colores. Los colores de los mundos, ¿no? De los mundos. Entonces, vienen aquí verde, rojo, azul, amarillo. Entonces, pues, es de los mundos. A ver, pero, a ver, vamos, déjame ver las cartas, ¿cómo se sienten? Muy rígidos. Ay, se me imaginan mucho a la textura como seca del tarot de El Señor de los Anillos. Como rígida, ¿no? Como rígido seco, raro. Pero, a ver, vamos a ver si patina. Este no tal. No, es la misma situación. Está como mate, entonces, como que se agarran las cartas unas a las otras. Entonces, ¿qué te parece que dejamos este esquema por aquí a un lado? Pero es un esquema, ¿es como la portada del libro? Sí, exactamente. Que es como las hojas que vienen de cubierta en el de Tots, que viene una elaboración del de Golden Dawn. Sí, exacto. Que viene una elaboración, yo creo que es algo similar, ¿no? Una tapita del tarot. Y me parece muy bonito porque justo entonces va a ser nuestro acordeón, podríamos decirlo, ¿no? Exacto, por decir la guía, ¿no? Sí. Los senderos, es que, mira, como guía, pues, finalmente no nos sirve realmente, porque no tenemos las cartas en los senderos, ni los números de los senderos. Realmente, pues, como acordeón no te funciona. Esto que dices es muy importante porque es cierto, los arcanos mayores habitan en los senderos, que son estas conexiones entre las séfiras y en las séfiras habitan los arcanos menores. Pero, bueno, pues, si no está tan acordeón que digamos. Tan acordeón, pero mira, además no importa porque aquí en cada carta viene la unión. El sendero 1, el sendero de Aleph, con la letra de Aleph, Keter uniendo a Jokmá, entonces viene a Loco, maravilloso, al aire, le corresponde al aire, está súper esquemático. Me parece súper didáctico, un acordeón muy para aprender, es decir, lo veo, no me gustaría usar la palabra básico, pero me parece que está muy como un mapa mental. Sí, como un mapa mental. Como un mapa mental, aquí tenemos a Loco, que es un loco como el de Marsella, muy similar al trazo del tarot de Marsella, su elemento es el aire, le corresponde la letra Aleph y está en el sendero que conecta Keter a Jokmá, es decir, de la corona hacia la primera inteligencia o la sabiduría de Jokmá. Me parece muy bien, no sé si decir, no sé si decir si me gusta. A mí me encanta, yo creo que es lo fundamental. A lo abigarrado, tal vez, a lo abigarrado, por ejemplo, que son muchos elementos y muchas cosas, creo que es muy elegante y sí me gusta, pero más bien me hace sentir como demasiado cómoda. Tal vez podría decir la palabra. Bueno, yo creo que está bien, yo creo que por ahí dicen algunos que o leemos con símbolos o leemos con letras, definitivamente aquí está, yo creo que el compendio del símbolo completo, todo, ¿no? Toda la alegoría del loco, es decir, esta es la cartita, mira, y no nos hace falta nada. Nada. ¿No? Entonces, tenemos a Aleph, ¿te acuerdas de ese tarot milenial de Todd que tiene a loco con su Aleph? Ay, sí, lo vamos a ver porque no me gusta nada, se me hace demasiado. Como Superman, sí, con su Aleph aquí grandotota, bueno. Se me hace demasiado porque es como hasta con fotos de personas reales digitalizadas. Sí, 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 a mí tampoco me agrada mucho. No, no me gusta mucho ese estilo, me gusta mucho más este, creo que es muy de estudio, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Ya rectifiqué buscadores, sí, me gusta mucho. Viene Mercurio, el mago, maravilloso, ahí viene un mago tipo Arlequín. Precioso, precioso. Precioso, yo creo que mira, aquí está el segundo sendero. Entonces, la letra B, que es la casa y que es ahí en donde se va a gestar toda la vida de este mago, el comunicador. Es un Arlequín maravilloso, tiene sus campanitas en sus cuernos, del Arlequín, pues, de los Arlequines. Esos cascabelitos, sí, sí. Y me parece curioso porque esta vez yo de Arlequín, cuando el Arlequín, pues, es una representación como un paso siguiente del Arlequín del loco. Sí, claro, una progresión del personaje, pero nos lo conectan muy bonito porque este sí no tiene nada que ver con el de Marsella. Pero también hubo esos cascabelitos igual. Por eso es lo que te decía, pero como que ya se está moviendo, no sé, es muy diferente, al mismo tiempo que es el mismo, porque este no tiene barba. Bueno, pero algo muy importante que decir, buscadores, que, bueno, nosotros siempre pensamos, y en la escuela antigua así es, que el mago le corresponde a Aleph. Y en la escuela moderna, en la escuela de la Golden Dawn, Beth le corresponde al mago. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el mago no es ni el mejor, ni el único, ni el más maravilloso. Apenas va a recorrer todo el camino desde la Aleph a la TAF para llegar a tener todo su conocimiento. Apenas comienza ese viaje. Apenas comienza ese viaje, entonces se está gestando en el útero, en la casa, en la casa de Beth. Y me parece muy bien porque es como otra versión del Arlequín con el loco, porque el Arlequín con el mago ya es del engaño, ¿no? Puede ser, claro, puede ser del truco, el manipulador, el prestidigitador, el que saca el conejo de la chistera, está bien. Me gusta mucho, me gusta mucho. Perfecto, porque sabemos que en la mitología Mercurio se robó a las vacas desde que era un bebito, entonces desde siempre es patrón de los mercaderes, de las mercancías, así que perfecto, ¿no? Excelente, interesantísimo, sí. Bien, tenemos a la sacerdotisa con Guimel, el camello y está uniendo ya muy bonito el sendero completo hasta Tiferet, excelente, le corresponde a la luna. Me encanta, me encanta porque es muy didáctico, me lo puedo imaginar, es como nuestras, casi como nuestras clases. Las diapositivas, donde analizamos los símbolos y analizamos la conexión de cada una y las letras y todo, está precioso, precioso. Sí, dinámico, perfecto, está aquí la sacerdotisa, tiene una luna en el regazo, en lugar de tenerla bajo los pies. Ah, pero esa es la emperatriz, ¿no? Ah, perdón, ya me equivoqué, claro, claro, ah, entonces, esta es la emperatriz, ya lo vi, Venus, claro, y entonces tiene aquí, no sé qué tendrá. Una flor de lis, ¿no? Ah, bueno, la flor de lis está en el báculo, pero aquí yo creo que es el orbe, ¿será el orbe? No lo sé. Pero me parece que, vean qué bonitos estos puntos, son como si fueran semillas cayendo, como la referencia de los trigos que tienen al frente en muchos de los tarots, me parece que es algo similar. Ah, mira, no había visto este detalle. Sí, sí, es el borde de Ain, Ain Sof y Ain Sofaur, hay que estar en cada uno de estos. La luz que dio vida y pie a la manifestación. A la manifestación de las primeras emanaciones, las reverberaciones de la emanación. Muy bonito, buscadores, me parece muy bonito. Y sí, aquí vamos, tenemos al emperador, le corresponde ya el signo de Arias, es el primer arcano que ya iniciamos después de la emperatriz, pues que es con Venus, ya tenemos el emperador que es con Arias y le corresponde Hei. Y ahí, justo conectando de Jokmá a Tiferet, muy bonito, es un emperador y también tiene este orbe, mira, y el mismo báculo. Bien interesante, no me había dado cuenta Brenda, está uniendo el sendero con el color de la céfira. Tenemos aquí gris con amarillo, gris con amarillo, ¿viste? Entonces, sí, vamos a la siguiente carta, que es Baf. Tenemos del gris al azul. Del gris al azul, mira, qué bonito. Excelente. Entonces, sí, es un acordeón por los colores, es hermoso. Muy bonito. Qué bonito, qué bonito. Qué bonito es lo bonito. Sí, claro, qué bonito es lo bonito. Me encanta. Está perfecto, la carta de Tauro. El papa, bueno, pues Tauro, exacto, con su letra del alefato Baf. Excelente, 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 excelente. Tiene también estos puntitos, mira, me llaman la atención qué serán, por qué se los pondrán. Mira, estos también los tienen. No sé si sea alguna referencia simbólica, porque puedo imaginarla como Jotz, pero no sé. También, mira, la papisa los tiene. Es decir, no sé, me da a pensar. Un poquito de curiosidad. Me da a pensar, sí. No lo buscamos en el librito a ver qué dice. Bueno, aquí tenemos la carta de Géminis. Sabemos que corresponde este símbolo del arquero a Sagitario. Es la casa opuesta, en el medio cielo y abajo en el inframundo. Bueno, pues tenemos a Géminis que está vinculando este sendero. Y ese está hincado, mira qué curioso. Es como si le está pidiendo matrimonio. Como si le estuviera pidiendo matrimonio. Qué bonito. Sí, está bonito, bonito, me encanta. Está muy bonito. Muy bonito, se puede leer perfectamente. Está, mira, los carros, el carro, perdón, los carros. Quería, señor, que los caballos, como está muy bien. Hay los caballitos, parecen todos estos caballos chaparros. Como ponis, ¿no? Como un lobo, pero hay una especie más chaparros. Pues los ponis, sí, son los ponis. O sea, los ponis no son bebés caballos. No. No, son una raza de caballos, sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, pero no tiene riendas como Dios manda, así que está muy bien. La merca va, tal cual. Perfecto, la merca va. Y va en un cubo, mira qué interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Es como en la imagen, la visión de Ezequiel, precisamente. Muy bonito. Muy bonito. Exacto, en el trono, qué bonito, muy bonito. Y bueno, Chet, el signo de cáncer. Ahora, fíjate, aquí te vas a sorprender notablemente. ¿Para bien o para mal? Para bien, porque es toda una orden iniciática hablando en esta carta. A ver. Mira, en lugar de un león tiene la columna, está abrazando a la columna. Oh, excelente. ¿Te acuerdas del simbolismo de la columna rota, no? Cuando los miembros de las órdenes iniciáticas llegan a faltar a sus juramentos y tal, se dice que es una columna rota, bueno, pues aquí está abrazando con esta fortaleza de las virtudes. Lo que sostiene al templo. Lo que sostiene a su propio templo. Claro, claro. Maravilloso. A la institución de la persona, ¿no? Así es. Instituciones sociales e instituciones personales. Claro, entonces está maravillosa la carta. Porque aparte es maravilloso, porque me encanta la relación que me hiciste observar ahora, porque justo conectamos Gebura con Gesef, que es precisamente el equilibrio entre la severidad y la misericordia, lo que nos da la verdadera fortaleza. Así es. Que no es ser rígidos, ni ser débiles, sino fuertes. Totalmente equilibrados. Exacto. Ahí que está maravilloso el simbolismo. Y bueno, es la letra T la que le corresponde, exacto, Leo. Muy bien. Bueno, tenemos al ermitaño. Ay, qué bonito está. Es un ermitaño muy extraño. Que está como recargado en unas muletas. Muy medieval. Unas muletas de tronco. Mira qué hermoso. Ya es un anciano, efectivamente. Ay, son como unas ramas, ¿verdad? Sí, son unas muletas de tronco. Entonces, habla perfectamente. Mira, en lugar de la lámpara, es porque la lámpara está viendo la luz que le llega de afuera. Entonces, estas muletas son apoyos de afuera hacia adentro del ser. Qué bonito. Entonces, intercambia la lámpara. Y el bastón que lleva por dos muletas. Por dos muletas. Y sabes, la posición me recuerda mucho, vela, el trazo de la letra Yoth. Exacto. Justo está así como encorvadito, asimilando la letra Yoth. Me gusta mucho en el tarot Thoth, que es de la misma escuela, la mano que se le destaca al ermitaño porque finalmente es precisamente… La acción. La acción de la mano, ¿no? Muy bonito. Geset contra Tiferet, conectando hacia Tiferet. Maravilloso. Muy bonito. Me encanta. Yo creo que sí. Mira, Júpiter, que es Caf, y está la Rueda de la Fortuna. Un caído, uno que está en el ascenso. Y mira la Esfinge, qué curiosa está. Como los frutos de Florencia, muy claro. Reiné, reinaré y reiné. Y reiné. Reino. ¿No? Reino. Reino. Reinaré, reiné y sin reino. Exacto, justo así. Pues, me parece muy curioso. ¿Ya viste la Esfinge de esta, Buscadores? Vean qué curiosa. Está como, pues, como, no sé, como muy humana. Como muy sumeria, ¿no? Sí, ándale, como lo de los sumerios, porque nada le faltan las barbas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Las vamos a poner, Buscadores, para que lo vean. Qué bonito. Muy bien. Bueno, tenemos a la Carta de Libra, tenemos a la Met, que está maravilloso. Entonces, Guevara, Tiferet, y está muy bien. Bien, fíjate que me asombra que la balanza está muy abajo, correspondiente a la Golden Dawn, casi siempre ponen las balanzas en la frente, ¿no? En la conciencia. El nivel de la cabeza. O arriba, más arriba en el tarotot, pero me parece que está muy bien porque la espada sí apunta hacia afuera, es decir, híjole, es que no sé, en los tarots antiguos la espada apunta hacia afuera, y en los tarots modernos hacia abajo, hacia la tierra, hacia adentro del ser. Entonces, aquí como que está con un poquito mezclado el simbolismo. Y bueno, le corresponde justo al signo de Libra en esta ansia del equilibrio, ¿no? Que es justo lo que hace la justicia y la Met, excelente. Me encanta mucho porque es muy didáctica, muy mapa mental, y yo creo que para un tarot de estudio, es decir, cuando estamos estudiando el tarot con la Kábala, para poder conjuntarlos, bueno, pues es una muy buena manera para comprenderlo, está precioso. Muy didáctico, ¿tú jugaste de niña con globos de agua? Sí. Sí, bueno, pues aquí están, mira, sus globos de agua, del colgado en Mem, que es agua justamente. Qué curioso. Y está por debajo del interior. Como unos pesos, ¿no? Que nos indican que está en el agua, por debajo del agua. Mira, no, yo creo que está colgado, pero está en las bolsas de agua ahí, entonces yo creo que está muy bien. Ay, no me había dado cuenta que hasta los elementos les ponen nombres más didácticos. Sí, el aire, claro. Más didáctico no podría ser aire, es verdad, le ponen aire, está muy bonito para que no pierde. No hay manera de que te chevoque. Vemos ahora al pez Anún y mira, pues está aquí Saturno, que es cabalgando su caballo y bueno, corresponde a la carta de Scorpio, naturalmente, pues, pero el simbolismo de Saturno con su guadaña y pues es a todos por igual, ¿no? Sí, exacto, que es la muerte a todos por igual y sobre todo que es la casa de la transformación, la puerta donde estamos por cruzar el umbral de la muerte para resurgir o una primera resurrección con la carta de Sagitario, que es justo la de la templanza, pero para allá vamos a llegar. Exactamente, de Tiferet a Netza, entonces, de lo esencial al inicio de los ciclos. Al inicio, exacto, tal cual que es Tiferet a Netza donde nacen las luminarias, ¿no? Como el sol y la luna en el Génesis. En el Génesis, muy bien, tenemos ahora sí la carta de Zamek, es que donde empieza, termina la letra, así que está muy claro, Sagitario, tenemos a la templanza ahí con sus, oreando el agua entre las dos copas. Equilibrando, y es que es una maravilla, buscadores, porque vean aquí, tenemos tres columnas, una columna de la seguridad, una columna de la misericordia, es decir, las que están a los costados y en el centro tenemos la columna precisamente del equilibrio y Sagitario o la templanza están precisamente habitando en esta columna del equilibrio que ya está cada vez más cerca de Malkut. No es como la papisa que era la que estaba justo de Keter Atiferet, que es el primer sendero que conecta las primeras manifestaciones de los mundos superiores, aquí ya estamos en el mundo de las emociones. En el mundo, precisamente, por eso ya está temperando, en la temperanza de las aguas. Justamente, sí, así es. Y fíjate, muy importante, no lo habíamos comentado, la no sefira, da, está punteada, porque no siempre está. No, la voz de Dios. La voz de Dios está ahí, más allá del abismo está la presencia de Dios, la gloria de Shekinah, y hacia abajo, el primer día, el segundo día, el tercer día, así que es la creación misma. Así que muy bien, vamos a ver ahora Capricornio, el diablo. Con la jean. La jean, muy bonito, y mira, con patas de gallo. Sí. En las representaciones muy antiguas del diablo, así que está muy bonito. Se me hace un poquito, no quiero sonar ofensivo, pero la carita, no, la carita de este, se me imagina a los supermachos, a Ríos. Yo desde hace mucho no lo quería, no es que no lo haya querido decir, solo no había tenido oportunidad de decirlo, pero los dibujos me parecen muy de Ríos, es decir, muy de caricaturas, muy de, no que sean caricaturas y que por eso sean malos, sino que son muy sintéticas, con los rasgos mínimos para que expresen la emoción, lo cual me parece. Sí, no, claro, el maestro Ríos es un experto y aparte iniciado más o menos de Rito Nacional Mexicano, entonces creo que es un maestro. No es que por eso sea algo negativo, sino que es muy sintético, sin nada de adornos, más que lo que se necesita para comunicar. Claro, mira, entonces allí los dos ojos. Los ojos aprendiendo a ver, justo. Así es, aquí la boca. Aprendiendo a ver para liberarnos de los apegos, eso es el diablo. Y aquí la boca, Pempe, muy bien, Marte, toda una guerra acá. Ay, y con un sol incendiario, ¿no? Un sol incendiario aquí. Eso me gusta mucho. En lugar de ser un rayo y sus rayos del sol son los siots que van cayendo como germinaciones. Y me gusta mucho porque, mira, tiene estas como ondas. Reverberaciones. Que son como las reverberaciones también de la manifestación de ahí en Ainzhov. Exactamente, y fíjate que se imagina el preludio naturalmente del juicio, porque es la voz de Dios que derrumbara la corona del orgullo. Con las vibraciones de la voz, ¿no? Sí, sí, sí. Y que es justo lo que tanto se dice en la Kabbalah, el poder del verbo. Claro, maravilloso. El poder del verbo es una vibración, ¿no? Son ondas que mandamos y que llegan. Y con eso se crea el universo. Y filosóficamente, claro. Con 32 senderos, dice el Sefer Yetzirá, que grabó, ya ve, bendito sea su nombre, el universo. Así es. Así que con esa voz misma de Dios creando. Y qué bonito, porque justo por eso, primero con la carta del diablo, aprendemos a ver para aprender a hablar. Es como saber ver, ¿no? De Leonardo. Leonardo. Exacto. Oye, mira, se me imagina una cosa muy mexicana. Parece una piñata. Ah, sí, qué bonito. Y con sus festones, ¿no? Pero se me imagina, claro. Obviamente no es ese simbolismo. Sí, no. Mucho con la carta de la fuerza, lo que decías, o la templanza, que son virtudes. Exacto. Entonces, aquí la carta de Sarí, de los justos. Sarí, los que logran comunicar la tierra con el cielo. Exactamente. Entonces, fíjate que esta conexión que está aquí de la tierra con el cielo, me parece maravillosa. Muy bonito y es acuario, justo. La carta súper sintética, yo veo que está muy claro. Quería decirles, buscadores, antes de avanzar, que vean, aquí ahora conectamos otra parte equilibrada. Ya habíamos hablado de la severidad de la misericordia. Bueno, pues ahora aquí estamos con los ciclos y la repetición de los ciclos. La reverberación, la eternización de los ciclos. Muy bien, por fin ya pisamos Malkuth. Mira, ya aquí en la casa de la carta de Pisces. Qué bueno también que lo dices, porque justo, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, este esquema del árbol sefirótico, lo pueden ver en nuestros programas que hemos hablado, en alguna que tuvimos el gusto de compartir con Marta en Infinitos, cuando hablamos del árbol de la vida y las letras del alefato. También otros programas que hemos hecho en nuestro propio canal, El Verbo en la Cábala, me parece que es un título de uno. El Verbo, el origen de todo. Y ahora en el 2023 vamos a tener algunos otros, pero les decíamos que el árbol sefirótico es justo un esquema de la materialización del espíritu. Es decir, vamos de arriba, bajando, descendiendo, descendiendo en el rayo luminoso hasta llegar a la materialización del espíritu, que es el Malkuth. Ahora nuestra labor es espiritualizar la materia y tenemos que elevarnos en los reinos precisamente para llegar o aproximarnos lo más cerca a la presencia de Dios, a la gloria de Shekinah. Que es a la conciencia divina, a la conciencia superior. Así es, maravilloso. Bueno, pues vemos a la luna y mira que es muy similar, préstame la carta anterior. La estrella es una cosa igualita. ¡Ay, qué bonito! Mira, es igualito. Y mira la del sol, qué bonitos las pusiste así juntos, porque mira, tienen aquí, bueno, aquí son unas nubes. Pero son límites. Y aquí son los... Son límites. Aquí estamos vinculando la Tierra con el cielo. Acá estamos conectando el inframundo en lo más oscuro. Con lo más luminoso. Con lo luminoso, ¿no? El alba, el amanecer. Muy bonito. En el sol estamos conectando. Es la puerta de la resurrección, Pisces. Exactamente, es justo, justo. La doceava casa de la astrológica. Y aquí el sol, bueno, pues tiene estos límites, ¿no? Que limita precisamente lo inferior con lo superior. Entonces, está maravilloso. Maravilloso. Yo creo que está muy bonito. Excelente. Y vean, buscadores, que hay una conexión muy bonita. La voy a encontrar con la carta del sol, con el ermitaño. Y quiero que observen cómo es la grafía misma de la letra Yod. La letra Yod es un número 10, que bueno, es un nuevo inicio, evolucionado una segunda vuelta. Y luego tenemos a la letra Resh con esta carta del sol. Y vean que es la misma grafía. Tenemos aquí su cabeza, vemos que es el cuerpo y desciende a su colita. Y vemos aquí la misma, inicia igual una cabeza, su cuerpo y la colita se alarga. Es decir, es una referencia de que la semilla que depositamos en la carta del ermitaño o con la letra Yod, se expresa o justo nace a partir de esta esencia. Es decir, es un nuevo inicio conformada a partir de todo lo aprendido en las cartas anteriores. Por eso es el sol, este nuevo bebito que ha nacido, que es mucho precisamente con esta Navidad que hemos vivido, con el solsticio de invierno. Claro, el sol invicto. Entonces, por ahí va el simbolismo. Tenemos a Shin, puro fuego. Tenemos acá la letra Shin maravillosa, que la vemos en la tefilá, que se usa de tres o de cuatro brazos. Bueno, pues aquí está. Y lo hubiera puesto tal vez con más flamitas, pero creo que es perfecto. Bueno, en el simbolismo, mira, nos falta uno de los miembros aquí para conformar el tercer miembro aquí, de la tercera persona. ¿Y por qué decimos tres buscadores? Porque son tres cabecitas, tres yots. Y ustedes lo ven en el tarot de Ryder, por ejemplo, que es un buen tarot de Totten. Muchos tarots, los que se levantan de las tumbas son tres personas justo para formar la letra Shin. Aquí faltó una. No sé si a lo mejor que piensas que el ángel sería, pero pues no. Pues yo creo que en el tema de las polaridades, me parece que si yo no supiera de tarot, si yo veo esto, me confundiera, ¿sabes? ¿Tú crees? Claro, porque yo pensaría en la carta de los amantes. Es verdad, como una pareja. Tienes razón. Sí, creo que hace falta, ¿verdad? Hace falta ahí el personaje. Por algo son unidades arquetípicas. Exacto, justamente. Sí, sí tienes razón. Y siendo tan esquemático como es, que como que sí está raro, ¿no? Claro, ¿no? Como que la trompeta está demasiado larga, ¿no? Mira, ¿hasta dónde va a dar acá? Digo, hubiera puesto un trompetín chiquitín y una persona en medio. Y miren, sí, qué bonito. Y aquí, miren, ya tenemos a Malkuth. Malkuth ya tiene estos cuatro colores. Bueno, pues aquí tenemos los cuatro colores conectando con Hoth, que es la naranja. Maravilloso. Pero sí, le falta ahí. Bueno, vamos a aclarar que estos cuatro colores son porque ya están actuando todos estos reinos y estos mundos, están actuando todos en la morada de Dios. Así es. Toda la creación divina se ha conjuntado en la morada de Dios. Los cuatro elementos. Los cuatro elementos. Los cuatro reinos ahí funcionan de manera equilibrada. Ok, muy bien. Tenemos a Saturno. Ah, bueno, claro, porque nos referimos al negro, al rojo, al naranja y al verde. Exacto. Al verde. Muy bien, entonces, tenemos a Saturno. Y es Saturno, que es el mundo. Taf, el mundo. El mundo, no me acaba de agradar, ¿sabes por qué? Porque el personaje normalmente va en medio de la guirnalda. Y no se ve algo especial. No se ve como que alguien actuando, no está actuando. Está como muy por encima, como que no es que está actuando en el mundo, tal cual lo dices. Exactamente, no está actuando en el mundo, no me gusta este esquema, sinceramente, no me agrada. Creo que no tiene mucha razón de ser. Sí, es verdad, no me acaba de convencer. Y no. No. Sí, no, no. Me gusta por Taf, nada más, pero no el simbolismo. Sí, pero bueno, maravilloso los arcanos mayores. Ya llegamos a los mayores. Mira, los menores, los ases van en Keter, así que está muy bien. Es una cuarta parte de Keter, está aquí. Así es, sí. Entonces, esto es muy importante, entonces el as de bastos. Vamos a ver, exacto, porque vamos a ver a los arcanos menores acomodados correspondientemente a las céfiras. Y corresponde a Apsilut, que está aquí en este reino, en los ases, en Keter. Todos los ases van a estar ahí, ¿no? Aquí no comprendo muy bien este simbolismo, no sé si sea la cúspide. Yo creo que sí, es como una corona, ¿no? Mira, y aquí viene muy al estilo de la Golden Dawn. Marte en Aries, el Sol en Aries, Venus en Aries, Saturno en Leo, Júpiter en Leo, son los decanatos. Tal cual, como el hermético o el de tot. Como el hermético o el de tot. Y tenemos aquí su elemento, que es justo de los bastos. Fíjate, Brenda, buscadores, aquí hay que ser muy hábil para leer, no con esto. Porque si nos vamos a esto, aquí no dice dos de bastos, es una columna, un basto. Pues con los números, ¿no? Que tienen aquí abajo. Exacto, tenemos que leer con los números. Si es que no sabemos leer con los decanatos, tenemos que leer con el puro nombre. Exacto. Porque aquí sí nos podría confundir este tarot. No seríamos tan hábiles. Si no somos tan hábiles, nos puede confundir. Nos puede confundir. Sí, porque no hay una referencia tal cual como los tarot que conocemos. Exacto, los tarot de Marsella, por ejemplo. O el de Raider, que tienen ahí sus, visualmente, ¿no? Visualmente, entonces, aquí tenemos que conocer el simbolismo para entonces ver por números. Y por elementos, si quisiéramos. Perfectamente, por elementos y números. Claro, por el fuego de los bastos. Entonces tenemos a los bastos, el caballero y la reina y el rey. Y a la escuela moderna, ¿no? Ajá, exacto. Mira, me apareció aquí, me llamó la atención, que decía Yod más Yod. Ay, aquí tenemos Knight of Wands, mira, ya es amarillo. Aquí Yod más Yod. Yod más Yod. Hay más Yod. Baf más Yod y Hay más Yod. Hay Yod. Ok, entonces. Ah, mira cómo los entrelazan los elementos también. Exacto. Es tierra y fuego, aire y fuego. Es tierra en fuego, aire en fuego. Agua en fuego. Y esto me recuerda mucho al tarot, al tarot, este luminoso, ¿cómo se llama? ¿Cuál luminoso? El que tenemos que, que ya le tenemos que ofrecer el curso también. Ah, el Solaris. El Solaris. Ay, ese tarot está increíble. Vamos a hacer un, yo creo que un unboxing pronto. Es un tarot muy especial, muy, muy especial. No, y tenemos el curso listo. Y tenemos el curso listo, solo nos falta un poco de tiempo. Porque es muy similar a esto, muy similar a esto. Sí, pero con unos esquemas, es que es alquímico y cabalístico. Sí, tienen unas láminas alquímicas y todo un libro, y todo un libro de estudio. Entonces está precioso. Está bonito. Pero bueno, estos son los bastos. Las de copas, ya estamos en el mundo de Brial. Y lo mismo, las copas, no hay cantidad de copas, sino que son los números, las letras que les corresponden. Exactamente. Conforme a los decanatos. No hay mayor ciencia en eso. Igual, agua. Cerro en agua, aire en agua, agua en agua y fuego en agua. Y que todo el estudio de esto de los decanatos es un gran estudio, porque pues ya no solamente es la cábala. La cábala también se compone de estudio de astrología. Así que son grandes materias para comprender todo esto, esto del tarot y de la cábala a profundidad. Así es, ya estamos en Yetzirá, y entonces son las espadas. Entonces, mira, aquí se repiten. No me he dado cuenta. No. A ver, y entonces, ¿hasta qué número llega? Entonces, es Ale, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Baf, Sain, Chet, Teod, 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 Teod. ¿Llega hasta Iod? Hasta la 10 de Iod. Ah, ok, muy bien, ya entendí. Ah, yo también ya entendí. Están conectando también, podríamos conectarla en los senderos de las letras. En los senderos, sí, claro. Y los otros son los reinos. Y los otros son los reinos, exacto. Las cartas de la corte son los reinos y cada céfira. Y los números en los senderos. Ajá. Ok, como va. Las céfiras, los números en las céfiras. Exacto, como va, como es, como es, ¿no? La Golden Dawn, queremos decir justo. Perfectamente, está muy bien hecho. La escuela moderna. Así que no tenemos nada en contra, está maravilloso. Digo, salvo la carta del mundo que no nos gustó el esquemita que pusieron ahí a la alegoría, pero está muy bien. Sí, yo creo que es un detalle. Tierra en aire, aire en aire, agua en aire y fuego en aire. Maravilloso. Pues buscadores, yo estamos muy seguros que, bueno, pues todos aquellos que han tomado el curso con nosotros de Tarot Filosófico, yo creo que lo van a ver y lo van a entender perfectamente, van a tener incluso tal vez más… sería un bueno para tener referencias, pero la verdad es que creo que no es fácil de conseguir el tarot, eso es una pena porque no… de hecho nos costó un poco de trabajo conseguirlo, sobre todo porque son seriados, numerados, certificados, entonces, bueno, aparte de difícil, pues sí, no es tan accesible, en este caso este que es más de coleccionista, pero… Sí, pero está muy bonito, tierra en tierra, aire en tierra, agua en tierra y fuego en tierra. Ya está, me gustaría antes ponerlo y incluirlo como referencias en algún momento de nuestro curso, porque está al cual podemos incluirlo perfectamente. Lo vamos a hacer. Porque es lo que vemos. Sí, es lo que vemos, entonces, normalmente vemos, ya saben, Marsella, Ryder, Todd y Hermético, pues vamos a incluir este. Exacto, no pasa nada, solo es un agregado interesante. Un agregado interesante, porque además, pues ya cada carta nos va diciendo… Eso me emociona mucho, me emociona, porque hasta está como más didáctico. Entonces, vamos a hacer el curso de tarot filosófico 2.0 a partir de este tarot. Y lo que menos que… sí, exacto, y uno de arcanos menores con los… Con los… Con los… Con los decanatos. Con los decanatos, exacto, entonces, pues la verdad, buscadores… A ver, vamos a ver el librito, vamos a ver el librito, a ver qué tal. Y dice, Pentacles, Netza, Enasía, Saturno, Entauro… Bueno, nos describe lo que ya nos describió perfectamente en las cartas. Vamos a empezar con el loco, para verlo más claro, el cero. Dice, en la orden de la Golden Dawn, la letra que le corresponde al loco es Aleph, que es lo que justo Jaime decía, porque en otras ocasiones, en otras escuelas antiguas, le corresponde Aleph al mago. Dice… Ah, mientras que… Correspondencia astrológica, entonces, es justamente lo que estábamos a ver. Dice que es una de las tres letras madres Aleph, que representa el elemento agua… No, aire. Aire, sí, agua, no, esa es… perdón, Aleph, el aire, y es una perfecta representación del aire, su curiosidad artística, pensante y actividad mental, creativo, el tonto, el loco, está precioso, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Muy elegante, muy bonito y… Lo barajamos a ver qué tal, digo… Sí, será, no lo quiero revolver, vamos a ver. Tiene tanto orden que… Pero vamos a leer con este, el próximo fin de semana, así que… Así, al día siguiente del estreno, siempre lo leemos, recuerden. Mira, se siente bien, está bonito, bonito, bonito. Creo que se baraja mejor que el de Guillermo, ¿verdad? Sí, porque… El del cielo de los anillos, perdón. Porque ese estaba como muy flexible, las cartas, este se baraja bien. Se siente más normal, por decirlo. Sí, más, mira, es baraja bonito. Ay, bueno, es que Jaime es máster barajando, pero… Ah, sí. No, pero está bonito, me gusta. Está muy bonito, muy bonito, buscadores. ¿Saben? Me encanta, qué bueno que elegimos este para el cierre de año, porque creo que… No creo, más bien va mucho con la filosofía de estudio Ignis, de conocer el tarot a partir de la escuela cabalística, que justo es conocer al tarot a partir del desarrollo del ser, a través de la manifestación espiritual consciente. Creo que eso es lo que promovemos nosotros en Ignis, que sí, el desarrollo del ser emocional, mental, en sus seguridades y en su identidad, es importante hacerlo a través de una manera integral y el tarot integra todas las disciplinas, la alquimia, la astrología, la cábala, el arte, es decir, para mí casi me oigo como lotería, ¿no? No, sí, es que eso es todo mundo y pues este mundo cabalístico del tarot, pues es el fundamento del tarot y es un mundo más del mundo del loco. Y nos identificamos perfectamente con él, ¿no? Creo que… Nos sentimos muy cómodos. Es lo que yo te decía, no es que me sea fácil, más bien es cómodo y me gusta, me gusta mucho, es un… lo veo y lo… no tengo… es decir, lo entiendo perfectamente y eso es algo que me encanta, porque creo que es muy sencillo, pero al mismo tiempo es muy elegante, muy conciso, sin adorno, sin… Lo mínimo necesario. Sin nada agregado, que no tenga que ir en el tarot y eso lo hace muy especial, porque parecería que para innovar o para hacer un tarot muy bueno, tenemos que ponerle muchas cosas, como abigarrarlo y creo que la simpleza también es un aspecto importante. Sí, siendo definitivamente más o menos, como diría Mies Marderoy, ¿no? Así que, bueno, pues… Así es. Menos es más. Menos es más, exacto. Como diría Mies Marderoy. Más es menos. Sí, ups, perdón. Eso está así como que le dio… Le dio como que sí, como que se me torció el ojo, sí, sí, sí. No, pero está bien, menos es más. Así es, buscadores, y bueno, pues les deseamos un maravilloso 2023, esto es impresionante llegar a estos años, ¿no? El 2023 suena muy grande, pero pues bueno, esperamos que haya sido un año maravilloso, de muchos aprendizajes, de muchas experiencias nuevas y que el 2023 sea igual, aprendizajes, retos, reestructuraciones del ser, sobre todo con el propósito del desarrollo de nosotros como personas. Como personas, el tarot sirve para conocernos a nosotros mismos, así que… Vernos en el espejo. Vernos en este espejo, ya, pues, de hecho, al decir Croly, así le llama así a ese tarot, tot, el espejo del alma. Ah, exacto. Entonces, pues es muy claro eso. Totalmente más, más claro no puede ser. Así que, si el espejo del alma no puede ser. Y pues, es un mundo más. Si les ha gustado. Es un mundo más del mundo del loco. Así es, buscadores, y si les ha gustado, pues ya saben, denle like, compartan, suscríbanse, y pues nos vemos, como bien decía Jaime, en el próximo capítulo para un mundo más del mundo del loco en el 2023. Pásenla muy bien, un abrazo. Hasta la próxima, gracias. Bye. Chau. 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 Chau.